La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, pues muy buenos días. ¿Ya sabéis qué es todo esto? A ver, ¿qué es todo esto que hay aquí? Un huerto. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? A ver, cosas raras. ¿Qué más cosas hay aquí? Que no sea normal. El abono. Se ha quitado. Mira, ha dicho por ahí el abono. ¿Esto sabéis cómo se llama? Se llama compostador. ¿Y sabéis qué es el compost? Abono, que ya lo han dicho ahí. ¿Y sabéis con qué vamos a hacer el abono? Con la basura, que se dice orgánica, pero es una palabra muy rara, que tenéis aquí. ¿Sabéis qué es esto? Restos de comida. Restos del almuerzo. Restos de las ensaladas. ¿Sabéis lo que es todo eso? Restos del calderete, de todo. ¿Vale? Lo que os dejáis de comer. Lo que os dejáis de comer. Lo que os dejáis de comer, que las mamás la tiran a una bolsa. Bueno, y fijaros. Solamente las cáscaras se lejan, ¿eh? Fijaros si es importante. Lo que vais a hacer aquí, que está el profesorado, la directora, el alcalde, abuelos, que os van a ayudar. Y la televisión. ¿Qué más se puede terminar? Así que vamos a daros todos un aplauso a vosotros. Bueno, y ahora os voy a decir muy rápidamente. Esto es un material que es seco o húmedo. ¿Qué creéis? Húmedo, húmedo. ¿Todos creéis que esto es húmedo? ¡Seco! Muy seco, además. ¿Lo veis? Esto es muy seco. Entonces, para hacer abono hay que mezclar seco y húmedo. Y sacar todos los restos de la comida todos los días. Eso ya se encargará el profesorado y las profesoras de deciros cómo, ¿vale? De las cocinas, del almuerzo, o que lo de casa en ese cubo va al quinto contenedor. Bueno, algunos ya hacen también con esto, ¿eh? Y en esto que es como la magia de Jalamandruki, cuando enchemos todo esto, que voy a empezar yo a echar, y alguna de vosotros vais a echar también, se va a hacer con el tiempo abono. ¿Por qué? Porque vienen los bichitos, vienen las lombrices, vienen unos ayunadillos muy pequeñicos, que además yo quiero que los veáis. Vendré un día y os los enseñaré, ¿vale? Y todos esos se van comiendo esto y vamos a hacer abono, ¿vale? ¿Empezamos? ¡Sí! Y luego vamos a plantar todo el mundo. ¿Pero me guardaréis tomates o no? ¡Sí! Porque si no me guardáis yo, me enfado mucho, ¿vale? Venga, luego nos repartiremos la vuelta. Venga, vamos a empezar. Venga, voy a echar yo primero un poco de seco, ¿veis? Esto es material seco, me lo voy a poner un poco de base. Venga. Y ahora, ¿dónde está el revolvedor? ¡Ay, lo tengo alentón! Esto lo pongo de base. ¿Ya sabéis que en la rama hay un montón de familias que hacen esto en su casa? No, yo creo que sí. No, pero menos... Porque fijaros, si esto yo salgo de la cocina. Pero no es menos pantalón. Y lo he hecho todo aquí, no hace falta ni el camión de la basura. ¿Sí o no? Porque se queda todo aquí y luego lo echamos a la vuelta. Y luego nos comemos los tomates. Y lo que sobra de los tomates, lo volvemos a echar. Venga, a ver quién va a venir a... Con lo menos dos o tres. Venga, uno, uno. Venga, a ver. Bueno, me he echado con la mano porque si no, todos no vais a... Ahí, ya está, venga. Hasta ahí. Otro, venga. Venga, tú sí, tío, vuelve. Muy bien. Fijaros lo que estáis echando. En poco tiempo va a desaparecer todo. Venga. ¿Y quién se lo va a comer? Que os he contado. A ver, ¿quién se lo va a comer? Venga, venga, ahora tú, cariño. ¡Guau, qué atenta ha estado esa! ¡Qué atenta! Coge, coge con la mano. A ver. Venga, coge una. Coge ahí, venga. Ahora echa ahí, cariño. Muy bien. Vale, ya está bonita. ¡Hala, vuelve a tu sitio! Venga. Muy bien, la pera. Escoge otro zón más grande. A ver, eh. Ayúna, aquí, aquí, aquí. Venga. Dale vuelta para abajo. Que las cosas también. Venga. Vale. Agua. Bueno, ¿esto qué creéis? ¿Que va a oler o que no? Si se revuelve, no huele nada, ¿vale? ¿Eh? No huele nada. Porque lo que vamos a hacer es repetir lo que pasa en la naturaleza aquí. Ya está. Bueno. Mira, ¿veis? Yo ya lo he revuelto. Entonces, hay que ir echando todos los días, ¿eh? Porque se pondrá hasta aquí, pero luego bajará. Y luego otra vez hasta aquí, y luego bajará. ¿Sabéis por qué baja tanto? Porque la mayoría es agua. A ver, ya. ¿Vale? Bueno, venga, a plantar todo el mundo. Bueno, y ahora fijaros que nos ha venido. ¡Qué lujo! Os han venido a ayudar a hacer la vuelta. Los abuelos, mirad. Y esto es lo bonito que los abuelos, pues ahí os enseñen. Julio, no conocemos a un alcalde. ¿Tú no sabes quién es? ¿Quién es? Ah, sí, tío. Ah, no es chollo. No es chollo. Que venía de allí, de lejos. De aquí lo sacaremos. Si queréis lo cribaremos con un, no sé cómo le llamáis aquí, cedazo, depende de las zonas. Y va a salir una tierra negra, buenísima. Con los plátanos vuestros. Esto es para el niño. Venga, plantad. Ahora despacio. Escuchando lo que nos dicen, porque si no, no nos enteramos. Pisa tranquila, que no te vas a amarillar. A ver cómo sale eso. ¡Ay! La culpa es de tenerlo yo, eh. Échalos. Estas son las cosas del directo. No pasen a más. Ahora. Mira qué bien, muy bien. ¡Hala! Una silla está. Venga, a ver, gana tú, venga. Venga, tú pasa la última. Hay poca historia, eh. Al sol es para agar, porque eso es para los tres. ¿Pasar, pasear? ¿Qué? ¿Me has hecho? Quiere. Venga, ponernos un poquito más motel. ¡Otro viaje! Eso es porque, para que nos estén más rato. ¡Eso es la práctica! Muy bien, ya está. Venga, hala. Amaya, pasa la última, eh. Venga. ¡Venga, corazón! Esto lo vas a hacer bien. Pero sabéis que ir diciendo el nombre cuando paséis eso. Ahora tendría que ser lechuga. Toma, venga. Esperad. No quise ir, no quise ir, no quise ir. Toma. Si no, después, al final... No, 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 no. ¿A qué señor? ¿A qué señor? ¿A mí me da la mano? Ahora, 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 por aquí, por aquí. Acordaros que lo vamos a hacer de dos maneras, eh. Para que me lavese una mano izquierda, mira, a ver. ¿Sabes hacer tú eso? Sí. Mira, mira, eso. Esto es manual. Esto es manual. ¿Tú qué tienes? A ver. Esto está aquí, mal colocado. Vamos a quitarlo de aquí. Para que los chicos pateen por ahí. ¿Para qué lo tienes? Ah, pero eso sí. Venga. Venga, y es un rato. Sí, a ver. Venga. Esto hemos quedado que era remolacha, ¿no? No, 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 no. Ay, ay, fagatito. ¿Qué pasa, eh? Pero como para plantarlas ahora... No sé. Muy bien, trae. Mira, a ver, se mete ahí. Oye, pero Sánchez, ¿están repitiendo? ¿Están repitiendo? No, todavía no. ¿Ahí se han repitido? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí repitirán? ¿Aquí ven? ¿Me lo van a repetir, sí? No, ya vale, ¿no? ¿No? ¿Dejamos ya que pasamos los demás? No. Es que así no podemos hacer. Por lo menos que pongan todos los... Pues... Mira, por lo menos que pongan... Pues el último, pero que no vale. ¡Qué suerte, voy! Para que tengan los seres todos. Venga, esto se ha enfurado. ¡Venga, esto se ha enfurado! Deja que... Para que pongan a esa... Entras aquí, porque yo... ¡Esta ya ha hecho, eh! A partir de aquí ya lo he hecho todo. ¡Hala, sal! Esta no, esta no ha hecho. Pues entonces... ¡Hala, apuyo! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hemos echado la de chula, pero bueno! ¡Hala! ¡Hala, ya está! ¡Hala, ya está! ¡Sí, bueno! ¡Rebeca! ¡A ver si puedes la regalos! ¡Venga! ¡Que la puedas! ¡Venga! ¡Venga, ahora tú la tuya! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Hala, ya está! ¡Venga! ¡Hala, pasa! ¡Ahora tú! ¡Venga! ¡Yo quédate aquí! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Mirad, mirad! ¿Sabéis lo que es esto? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es lo que es esto? ¡Una lombriz! ¡Esto es lo que saldrá luego ahí dentro! ¡Venga! 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 Este está chupado. Este está chupado. Este está chupado. Esta muñeca está pagando. ¡Venga! Es de esta salida... . ¡Venga! Y luego tenéis que ir y a echar a los cosas. Entonces, os cuento. Vamos a echar aquí todos los restos de comida y vamos a mezclar restos secos estos muy secos, que ya veis que es como leña y restos verdes. Las lechugas, las peras, las naranjas, todo lo que me habéis traído. Y una vez que llevemos un tiempo que esto está aquí adentro, algunos y algunas que tenéis compostadores en casa, ya sabéis que con el tiempo sale una tierra negra. ¿Y para qué la podemos utilizar? Para echar a las plantas. Para echar a las plantas para echar en las piezas, has dicho. Muy bien, exactamente. En la huerta, en la pieza, para las plantas. En la madre, en el barco. No se caliente. Vale, vale. Bueno, pues entonces, ¿queréis que empecemos a echar? ¡Sí! Pero esto... ¿Qué creéis? Cuando echemos todo esto, ¿quién va a venir a comerse todo esto y hacer la tierra? ¡Gusanos! ¡Gusanos! Esto saben todo, ¿eh? Esto es una pasada. Muy bien, exactamente. Veréis gusanos, veréis otros bichos, unas bacterias y todos vienen a comerse esto. Se alimentan y nos hacen una tierra que más o menos, para que os hagáis una idea, va a salir esto. Con el tiempo, abriremos así y saldrá una tierra negra de toda la basura que vais a echar de la comida del comedor y de los almuerzos, ¿vale? Vale. Pero aquí no echéis nada de esos botes de plástico, ¿eh? Que eso no se lo comen las lombrices. ¡Guau! ¿Vale? Venga, empezamos a echar y luego, cuando saquemos de aquí esa tierra, la vamos a llevar a las plantas y a las cebollas y a las lechugas y a las acebras y a la borraja y a los tomates y a los pimientos y a todo, ¿vale? Y a los cepinos. ¿Y cardos? ¿Vas a poner cardos o no? ¿Ahora no te gusta el cardo? Ahora no, pero ya pondremos cardos. ¿Vale? ¡Venga! Venga, venid de dos en dos, de tres en tres, exactamente. Ahí, muy bien, venga. Venga, adelante, tira. Cógete una y échala. Exactamente. ¡Hala, ahí os veis entrando, chicos! ¡Eh, eh! ¡Aguensos, qué fuerza! ¡Hala, échala más despacio! Ahí estamos. Cógete una y échala. ¡Venga! ¡Adrián! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Así, perfecto! ¡Hombre! ¡Fenómeno de la naturaleza! ¡Venga para dentro! ¡Venga! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Venga! ¡Venga, perfecto! ¡Qué bien! ¡Venga, más! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Ahí, y ahora, a ver si sale! Bueno, ¿y sabéis cómo se llama esa cosa que tiene Jesús en la mano? ¡Picaraza! ¡Venga! ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga, con la tablica! ¡Échala adentro, aquí adentro! ¡Échala aquí adentro! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Ahora, a ver si sale por lazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah, otra! Igual los que hacen, podrían pasar aquí, ¿no? Sí. Paula, igual los que hacen, que pasan aquí, ¿no? Y así dejan espacio. ¡Ven, Paula! ¡Érica, venid por aquí! ¡Érica! ¡Es que ya habéis plantado! ¡Ahí, se no tiene planta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esperad ahí! ¡Los que tienen mando están inestelaos! ¡Pensad así que la voy a poner a ella! ¡Está polo más planta! ¡A ver! ¡Adentro! ¡Ahora, a ver si sale por lazo! ¡Mira! ¡Ha salido! ¡Ha salido, ¿verdad? ¡Hala, venga! ¡Jota, niña! ¡No se pichaste! ¡Torre! ¡Mira, güey! ¡Eso es un monito! ¡A ver, a ver! ¡Esta, ahora va a ir a trabajar mal hombri! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Venga, mira, mira! ¡A ver, a ver, adentro! ¡Muy bien! ¡Mira, ve! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Henna Marcus Bueno, ahora a mí, por ahí. Sojai, 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 asplanta bien, ah, no, ven a sojai, pero Paula, no, no, creo que no, 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 no. A ver, chicos... Claro, esto no es lechuga. Tomate, claro. Toma el castillo. Bien. En primer lugar, digo como. Primero, hacer... ...un agujerito. Agujerito, eso es un agujerón. Tiene que entrar esta maceta. O sea, que tiene que ser mayor. O sea, que tiene que entrar eso. Ese sí. En este caso, en este caso, sí. Mira. Hacer primero un agujero. Segundo paso. Quitarla de la maceta. Esta maceta está aquí, ¿eh? ¿Veis? Se quita de la maceta. Se coloca aquí. Y entre los dos, uno lo mantiene. Para el trabajo a los dos. Así, y que salgan vertical. Y el otro le arrima la tierra. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí. ¿De acuerdo? Así que la digan. ¿Dónde se van a poner? Uno, aquí. Dos, aquí. Tres, cuatro... Pero no vamos a hacer todo. ¿Sabes que no son fresas? No son fresas. No son fresas. No son fresas. ¿Te has dicho plantas? ¿He entendido? Sí. Sí. Primera. Primera pareja. Creo. Así. Cuidado con la cara, ¿eh? Cuidado con la cara, ¿eh? Cuidado con la cara, ¿eh? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Como estamos aquí mucha gente, estamos apresionando mucho, mucho, mucho el terreno. ¿Lo veis? Este se va a quedar más duro que el cemento. ¡Puede aquí eso! ¡Aquí anda, eh! Tierra! Que entre Mohamed... ...Mohamed para arreglarla... No sé lo que tiene que arreglar. ...Mérico... ...Mérico... ...Mérico...